La cara bonita, 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 los ojos cantantes, la boca chiquita, me quiero y me quiere, no sé por qué, será porque todos le quieran a usted. Paloma que vuelas triste tan lejos en el paloma, Paloma que vuelas triste tan lejos en el paloma, La cara bonita, bonita, los ojos cantantes, la boca chiquita, me quiero y me quiere, no sé por qué, Paloma que vuelas triste tan lejos en el paloma, La cara bonita, 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 La cara bonita, los ojos cantantes, la boca chiquita, me quiero y me quiere, no sé por qué, será porque todos le quieren a usted. ¡Ahí quedó eso bonito!